Bueno, hoy les voy a mostrar como se juega el gameplay de Random Farm TD Este juego de torres Para la versión 1.26 Muy recomendable mapita este Recomino a torres Combinando las mismas torres A ver cuánto veo 146 80 90 188 Se llama 1 de zanahoria Que me está dando plata, más plata Bueno, ahora se va para allá A ver Coño eh Coño eh Coño eh A ver acá El primer boss yo al día ¡Suscríbete al canal! 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 No hay mucho en el mercado, así que necesitan uva. Cuando finaliza la ronda. A7. Vegetables, ¿cómo se dice Vegetables? A7. 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 Perfecto. Tengo una especial. A7. 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 A8. A7. A8. A7. No, ¿qué hice? ¿Por qué hice esto? ¿Dónde lo hice? No, me confundí de tecla ¿Dónde lo cambio de lugar ahora? No puedo ver Ahora remandeé No puedo ver Qué horror Después la mejor Combinando con la otra Oh, hice dos torres, no, dos especiales Ah, acá está la otra, joya Menos mal Está, no, todavía no está No se me lo tiene acá A ver cuándo gané Tres, eh, Pradesc, ya le siento a quince Oh, bien Oh, bien, bien Dos Se la está rarrando en esta ¿Qué? No, no, no No, no ¡No! ¡No! ¡Uff! Vamos a hacer un otro arrepiado. ¡Vamos a hacer un otro arrepiado! ¡Ah! Este es superior, no es mi rock. ¡Hola! ¡P arte! Laina por ti, esco, improved... ... ... ... ... Oh, si. Hay que sin cosa ¿Qué botonete? ¿Qué se hace? ¿Qué? Y ahora... Sigue, sigue, sigue Listo Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue ¿Cuánto tengo? ¿A esta no lo puedo ver yo? Ah ¿Por 10? ¿Por 20? Está la tortuguita Ah, ya Acá tengo una sola Vamos Vamos Esto, allá Eh, 136 la zanahoria Se va tan de zanahoria Se va tan de zanahoria Se va tan de zanahoria Oye No se puede cambiar Ah, no me deja Una de maná Me tengo para todavía. Normal piercimiento. No se ve ahí. ¿Por qué tiene 5 el? No se ve ahí. 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 Esto. No jodé tanto. Uy, ¿y ahora? Ok. 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 Vamos. Vamos a mejorar acá, y acá, y acá, y este, y acá, y luego combinamos con este, uff, ahí. Ay no, dos veces no me va a poder hacerlo, uff, vamos a agarrar. 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 ¿Qué más sigue? Acá está el otro. Y acá el otro. Acá hay dos de larvas. Vamos a agarrar. Y este. Y acá. Y acá. Dos de tres cinco, seiscientos, tres. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Oh, mira, lo que me va a estar dando es punkes, calabaza. Oh, tengo más madera. Uy, no. No, que preté. No. Cajete. Va. Va a cerrar esto. No. No. No.